La suspensión de la orden de ejecución del nicaragüense Bernardo III en Texas fue celebrada también por los organismos nacionales de defensa de los derechos humanos que han acompañado su defensa demandando un debido proceso legal. Veamos lo que dijo Pablo Cuevas, director jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Yo diría que es una victoria de la vida. La pena de muerte en estos tiempos, en pleno siglo XXI, ya no debería existir. Se habla de modernidad, de globalización, de equiparamiento de los sistemas procesales en el mundo. Y entonces nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, llámese ciudadano común y corriente, llámese Estado. Y sobre todo cuando este tipo de condenes o este tipo de violación al bien superior protegido, que es la vida, viene de Estados que propunan por modelos democráticos a seguir o de respeto a los derechos civiles. Entonces, por eso te digo que esto ya no debería de existir. La pena de muerte en nuestros tiempos ya no, nunca ha sido una razón de ser, pero en nuestros tiempos ya es una vergüenza, un acto indigno. Por lo que nosotros, la información que nosotros hemos obtenido, hubo una situación donde algunos operadores de justicia de los Estados Unidos verdaderamente cometieron delitos, porque tanto allá como acá, es un delito coaccionar a algún testigo para que diga lo que en realidad no vio. Y Máxime, si producto de ese testimonio, podría quitarle la vida a una persona. Entonces, ese es el mensaje que te dice, pues, de que los sistemas se equivocan, existen abusos, y eso te justifica más de que lo que te decía anteriormente, porque el quitarle la vida a otra persona no es ninguna justificación y que vivimos un sistema de humanos donde hay equivocaciones. De alguna manera se puede remediar si a una persona se le priva de su libertad, pero si se le quita la vida, lógicamente ya no hay una vuelta atrás en este sentido. El comandante Daniel Ortega pidió clemencia por el señor Tercero, pero contradictoriamente vemos que en el país, en Nicaragua, se violan otros derechos elementales. Bueno, pues, bien lo decís, pues, es una situación de contradicción. Nosotros tenemos aquí un adagio popular, ¿verdad?, de que Candil de la Calle es por allá de su casa. Nosotros definimos actitudes bastante alejadas de la realidad, pues, del actuar, del predicar, del ser. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, el presidente de la República creo que debería, y nosotros creemos que debería, además, de estar enfocado en resolver problemas de respeto a nuestros propios derechos humanos. Bueno, nosotros, lamentablemente, aquí recabamos mucha información sobre una creciente violación a los derechos humanos de los ciudadanos, pues, cada año son más nuestras denuncias, en ese sentido, a pesar de que producto de las limitaciones cada vez mayores que tenemos, pues, aún con todo eso, nosotros cada vez recibimos más denuncias, pues, desde injusticias cometidas por la policía, desde abuso o injusticias cometidas por el Poder Judicial, y distintas, las distintas instituciones. Y ahora vamos a la reacción del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Esta es la opinión de la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, que nos brindó por la vía telefónica sobre la suspensión de la ejecución de Bernardo III. Bueno, nosotros recibimos este correo electrónico a las 11 y 24 minutos de la mañana del día de hoy. O sea, fuimos una de las primeras partes en recibir la información directamente de Peter Bellamy. Peter Bellamy es el coordinador del equipo de defensa y del equipo de apoyo que Bernardo ha tenido en su defensa. Él nos decía, escuetamente, bueno, que había recibido la información nuestra, pero que una noticia muy alentadora, que la pena para la ejecución de Bernardo había sido suspendida. La ejecución había sido suspendida exactamente con esas palabras. Seguimos en comunicación con él y todo eso, y no nos ha dado así como mayores detalles del contenido exacto de la sentencia. Esto podría significar dos cosas. En primer lugar, si es solamente una suspensión, si es solamente una suspensión de la ejecución el día de mañana, esto significaría que la pena de muerte sigue pendiente de ejecutar. Pero el otro aspecto sería que la sentencia sea más amplia y ordene la realización de un nuevo juicio. Si ordena la realización de un nuevo juicio, porque incluso alguien nos decía, extraoficialmente desde Texas, pero ya salió en los medios de comunicación extranjeros, es que aparentemente influyó en la decisión del tribunal una declaración de una de las testigos que declaró haber cometido falso testimonio, que había dado testimonio falso, que había mentido. Si es cierto que esa declaración fue el fundamento, eso quiere decir que había otro juicio. Entonces eso representa la oportunidad de salvarle la vida a Bernardo III, porque a lo mejor entraría en consideración de otro aspecto por parte del Tribunal de Justicia de Texas, para que la pena le sea conmutada, o sea, no sea la pena de muerte, sino que otra pena de la que establece la legislación penal en los Estados Unidos. El abogado Ramón Rodríguez, experto en derechos humanos, catedrático universitario en esta materia, también compartió su opinión sobre la responsabilidad del Estado de Nicaragua para asistir legalmente a Bernardo III y el respeto al debido proceso. Veamos lo que dijo el doctor Rodríguez a nuestro colega Ismael López. Uno de los argumentos de la defensa del señor III es que él no recibió atención consular adecuada. ¿Qué evidencia esto para los nicaragüenses que viven fuera del país? Yo creo que este caso pone en la palestra pública la situación de débil protección a los derechos humanos que tienen nuestros con nacionales en distintos estados, ¿no? Pensemos en España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, entre otros, porque la asistencia y la protección consular está establecida en el artículo 28 de la Constitución Política y es a lo menos a lo que podría aspirar un con nacional en territorio extranjero, sobre todo cuando tiene procesos judiciales de por medio, sean de índole penal, civil, laboral, pero particularmente penal, pues por la complejidad de este tipo de casos. Doctor, uno de los argumentos de la defensa de Abán III ahora es que los abogados de oficio que él tuvo al inicio del juicio no hicieron mucho para demostrar o para que no le impusieran a él la pena de muerte. ¿Eso puede tener alguna posibilidad de que se caiga todo el proceso porque él no tuvo la atención jurídica adecuada? Es posible si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de lo que reciba de información de los Estados Unidos, determina que en verdad no hubo las garantías judiciales, no hubo respeto a las garantías judiciales, se tendrá que ver la forma de iniciar los procesos, buscar los medios de subsanar esa situación, pues porque, insisto, la asistencia de un abogado sea puesto por el Estado o nombrado por las familiares debió haber sido lo más beligerante y lo más contundente posible para defender los derechos humanos de esta persona en el proceso judicial que se ventilaba en su contra. Cuando un nacional no tiene la atención jurídica adecuada porque su abogado de oficio no hace lo posible por defenderlo, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué está obligado a hacer el Estado? El Estado tiene que coadyuvar bien con la abogacía particular, el abogado particular que tiene ese con nacional o ser todavía incluso más beligerante que el propio abogado particular que pueda tener el nicaragüense o la nicaragüense porque está en sus manos, en su responsabilidad que esa persona tenga un proceso judicial oportuno, que se le escuche, que se le nombre abogado, defensor, un intérprete si no conoce la lengua con la que se le está procesando y toda la garantía del proceso judicial, de la tutela judicial efectiva que reconoce tanto la legislación nacional en los distintos estados como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Doctor, cuando alguien es capturado, el Estado que lo captura tiene que informar al Estado de origen de este ciudadano para... eso está en la legislación de derechos humanos, la legislación internacional, ¿no? La notificación a las autoridades consulares cuando nomás se inician las investigaciones, el proceso judicial ya no digamos la captura o condena contra un ciudadano independiente de su nacionalidad, los convenios internacionales establecen que lo menos que se tiene que hacer es avisar, notificar en tiempo y forma a sus autoridades consulares para que esto le brinden la asesoría letrada o judicial necesaria y evitar que no goce la garantía del debido proceso y se llegue al final a un proceso judicial o a una condena donde no se contó con la asistencia legal necesaria para revertir cualquier situación.